¿Qué es el control de precios? ¿Qué es el control de precios? Hay diferentes tipos de controles, pero los más habituales son los controles de precios que le ponen un techo al precio de mercado. Si un producto está 10 quetzales, lo que hace el gobierno es obligar a los oferentes, a los empresarios, a vender por debajo de esos 10 quetzales. ¿De acuerdo? Y eso generando una serie de consecuencias que después vamos a analizar. Entonces, de nuevo, lo que voy a hacer en introducción, en los primeros minutos, es que ustedes entiendan qué es lo que ha pasado en la Argentina como para que los gobiernos hayan implementado de manera casi permanente este tipo de medidas de controles de precios. Ustedes en Guatemala no están habituados porque no han tenido un proceso inflacionario, que es en ese contexto donde habitualmente se toman este tipo de medidas, pero en Argentina sí. Argentina tiene récord en materia inflacionaria. Y ahora lo vamos a ver. Paul Samuelson es el primer premio Nobel de Economía. El primero. No sé si ustedes saben que los premios Nobel de Economía no tienen demasiados años, no más de 40, 45 años. Paul Samuelson fue el primero. Y hace unos años, hace unas décadas, él decía eso que tienen en pantalla ustedes. Si me hubieran preguntado qué país de la Tierra hubiera sido el más, no digo el más rico, pero el que hubiera crecido a mayor velocidad, dice Samuelson, no hubiera dudado en decir que ese país era Argentina. Está claro que el pronóstico del premio Nobel de Economía fue totalmente errado. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que estamos viendo en pantalla es, si ordenamos a los países en relación al ingreso por habitante que tiene cada uno de los países, o sea, supongamos, el salario promedio de los habitantes de un país, nos vamos a encontrar con un ranking. Argentina, en las primeras décadas del siglo XX, como ustedes ven, estaba dentro de los 10 primeros países más exitosos del mundo en términos de ingreso per cápita. Solamente Suiza e Inglaterra, y creo que Alemania, superaban el Producto Bruto Per Cápita Argentina, de Europa. Estados Unidos también lo superaba, Australia y Nueva Zelanda también, y después venía Argentina. Entonces, fíjense, digamos, este es el punto de partida que tenemos que tener en cuenta para analizar qué es lo que pasó en ese país. Un país que en 1850, pocos lo saben, pero Argentina a mediados del siglo XIX era el país más pobre que había colonizado España en América. No había población, puro desierto, no había capitales invertidos, no había gente. Y eso en 70, 80 años cambia de manera sustancial. Y fíjense lo que pasa actualmente. Bueno, en realidad, si hiciéramos la cuenta bien, esto es hasta el 2006, hoy la Argentina ocupa, en términos de Producto Bruto Per Cápita, estaría dentro, en el puesto número 70, 80. O sea, de principios del siglo XX, de estar entre los 10 primeros países, a caer al lugar 70, 80, 90. Por eso Argentina no es que está en crisis, sino que está en decadencia. Una decadencia es una sucesión de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis moral también, si se quiere. Fíjense lo que pasaba en Argentina en el año 1869, que es el primer año que se hace un censo en la Argentina. Para que tengan una idea, había menos de 2 millones de personas. En 1914, al momento de comenzar la guerra, un poquito menos de 8 millones. O sea, se había cuadruplicado la población en muy poco tiempo. Si ustedes se fijan, las importaciones, las exportaciones, habían aumentado, en el caso de las importaciones, 8 veces. En el caso de las exportaciones, 12 veces. Esto es la red ferroviaria. De tener 10 kilómetros en el año 57, pasaron a tener 33.000 kilómetros en el año 13, 1913. La carga en toneladas que llevaban los ferrocarriles aumentó 21 veces. O sea, era un país que crecía a una velocidad impresionante. Algunos historiadores económicos han dicho que era el país que más creció entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. De nuevo, de pasar de ser un país donde no había nada, no había capitales, no había gente, había puro desierto, a ser un país de estas características. Dentro de América Latina, la mitad de todo lo generaba la Argentina. Ejemplo, el comercio exterior de América Latina, América Latina estoy considerando desde México hasta el sur del continente. Fíjense, la mitad del comercio exterior era de la Argentina, el resto de Latinoamérica, el 50%. La mitad, casi el 40 y pico por ciento de las líneas férreas en Argentina. La carga en los ferrocarriles, 60%. Pasajeros en ferrocarriles, 60%. Líneas telefónicas, automóviles, etcétera, la mitad. Hoy, si hiciéramos lo mismo para comparar la Argentina con Latinoamérica, encontraríamos con suerte un 10%. 10% del producto bruto, del intercambio comercial, etcétera. No es que la Argentina no ha ido creciendo, sino que el resto de Latinoamérica y el resto del mundo ha crecido muchísimo más que la Argentina. Ahora, ¿cuáles han sido las causas? Ustedes probablemente hayan estudiado en algún momento por qué los países comienzan a tener crisis. Y en Argentina se juntaron, diríamos, todos los factores por los cuales los países pueden generar crisis. Ejemplo, una economía cerrada. Cuanto más aislada está la economía, sabemos que eso genera menos tasas de crecimiento, menor bienestar para la población. La Argentina, a partir del año 30, el gobierno argentino comenzó a aumentar los niveles de gasto público y, por lo tanto, tenía que buscar nuevas fuentes de financiamiento a través del incremento de los impuestos en algún momento, en otras etapas el endeudamiento y en otras etapas la emisión monetaria. Otro de los cánceres de la Argentina, la indisciplina fiscal. Es decir, lo que se recaudaba no alcanzaba a financiar el gasto público. Y eso hizo que el Banco Central tuviera que emitir, emitir y emitir más y más y más billetes. Y eso es lo que hizo que la Argentina fuera un país récord en materia inflacionaria. Ahora vamos a ver los números. Bueno, prebendas y privilegios en diferentes sectores de la economía. Monopolios estatales, monopolios privados, subsidios a algunos sectores empresariales, regulaciones a favor de otros sectores. O sea, siempre dejando desprotegido a los consumidores y, por lo general, castigando al sector más eficiente. Siempre me hacen la pregunta, ¿cómo puede ser que después de todo este disparate, de todas estas malas políticas económicas, la Argentina no se convierte en un país pobre? Porque, en definitiva, el Producto Bruto de la Argentina no es un país con ingresos altos, pero tampoco se ha convertido en un país de ingresos al estilo de Haití, Etiopía, Birmania. España, inclusive tiene ingresos per cápita más alto que Centroamérica y que muchos países de Sudamérica. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo que pasa es que hay sectores que son muy eficientes en la Argentina. Y el sector más eficiente, quizás imaginarán ustedes cuál es, lo que se llama la pampa húmeda. Es decir, la naturaleza ha beneficiado al país. En Argentina, en gran parte del territorio, gracias a la tierra y a la subia, digamos, el sector agropecuario es muy eficiente. Es lo mismo que pasa en los países de Medio Oriente con el petróleo. O lo mismo que pasa en Venezuela con el petróleo. Es decir, son sectores muy eficientes. No hay que, a ver, por más que se implementen malas políticas, ese sector siempre va a generar ingresos. Y por último, lo que ven ustedes acá, la inestabilidad institucional. Bueno, algo que conocemos en toda Latinoamérica. Golpes de Estado militares, golpes de Estado cívico-militares. Para que tengan una idea, en la Argentina, hasta hace muy poco tiempo que se reformó la Constitución, los presidentes duraban seis años. El promedio de duración de los presidentes en Argentina no llega a los tres años, por los golpes de Estado que existieron. Los ministros de Economía, desde 1850 hasta ahora, tienen un promedio de permanencia de un año y medio. El presidente del Banco Central, que tiene un periodo de gestión, por ley, de cuatro años, creo que son cuatro años ahora también, un año y medio de promedio. O sea, ha sido muy volátil la institucionalidad en Argentina. ¿Se entiende, no? O sea, es un conjunto, es la tormenta perfecta para generar una decadencia en un país. Si lo comparamos con Latinoamérica, desde 1870 hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y lo comparamos con los principales países latinoamericanos, Brasil, Chile, México, la barra negra es la de Argentina. Ustedes observarán que a medida que pasaban las décadas, el ingreso per cápita de la Argentina iba siendo cada vez mayor con respecto a los otros países. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, si bien siguió creciendo el ingreso per cápita, ya los otros países comienzan a superarlo. Por ejemplo, Chile. Por ejemplo, Chile. Algunos datos que también nos permiten observar la decadencia en Argentina. A principios del siglo XX y en 1955, el Producto Bruto per Cápita de España era la mitad del Producto Bruto per Cápita en Argentina. En el año 2006, el Producto Bruto per Cápita de España era casi el doble. Y así con todos los países que nos comparemos. Si uno toma, bueno, es demasiado antiguo lo que voy a decir, la guía telefónica. Antes saben ustedes que había guías telefónicas, unos mamotretos así donde estaban todos los teléfonos fijos de toda la población. Si uno se pone a ver la guía telefónica en Argentina, va a encontrar que el 90% de los apellidos son españoles o italianos. Y como ven ustedes, a principios del siglo XX, el Producto Bruto de Argentina superaba muchas veces al de esos países. Por eso la gente se iba de España y de Italia a la Argentina. Tenía sentido. Compáremolos con otros países que eran subdesarrollados. A principios del siglo XX, el Producto Bruto per Cápita argentino era cinco veces mayor al de Taiwán. Hoy, la mitad. Lo mismo que de Singapur. O sea, comparemos a Argentina con muchos países que antes eran pobres y hoy esos países son ricos y tienen un ingreso mucho mayor al de Argentina por habitante. Es como si la economía argentina en una carrera de carros siguió girando, pero a una velocidad cada vez menor y los otros lo empezaron a pasar. Y le empiezan a sacar, como se dice, vueltas. Ahora, entremos al caso, a la cuestión bien específica de ¿por qué tantos controles de precios durante tanto tiempo? Esto es lo que sucedió en materia inflacionaria entre el año 1900 y 1942. Si ustedes observan, acá está 10%, 20, 30, 40. Por debajo de cero es deflación. El promedio de inflación en estos 40 primeros años del siglo XX en Argentina era exactamente igual. Si yo pongo la inflación norteamericana, es una copia de la Argentina. La inflación promedio en Argentina no superaba anualmente el 5%, con algunos picos acá, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Pero después se estabilizaba. Ahora, ¿qué pasó más adelante? 1945, 1975. Ya la escala es diferente. 20%, 40, 60, 80, 100, 120. El promedio anual de inflación ya no es del 5, 6, 7%. Ya estamos empezando a hablar de dos dígitos. Tengan en cuenta que en Guatemala, el peor año en materia inflacionaria, creo que en 1990, que los precios aumentaron 60%. Para un argentino, 60% en la década del 50, el 60 era una cosa bastante habitual. Bastante habitual. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Que la inflación va escalando. A medida que el gobierno va teniendo más funciones y el gasto público se va incrementando, la fuente de financiamiento que es el Banco Central, a través de la emisión monetaria, es cada vez mayor. Y eso se traslada a los precios. Entonces, las primeras cuatro décadas del siglo XX son muy diferentes a las seis décadas siguientes en materia inflacionaria. Esto es lo que pasa entre 1973 y 1988. Fíjense la escala. Ya estamos hablando de... Esto es en términos anuales. Inflación anual. 100%, 200, 300, 400, 500, 600, etc. Por ejemplo, recuerdo, en el año 1980, el ministro de Economía, a través de un plan, era como Messi, era un héroe en Argentina. ¿Por qué? Porque había logrado bajar la inflación por debajo del 100% anual. Eso lo convertía en un héroe de la patria. Porque la inflación promedio, como ven ustedes, superaba o se encontraba más o menos en el 200%. En el año 85, los precios aumentaron casi ocho veces. 700%. De nuevo, se cambia el ministro de Economía y en el año 87, era un ministro de Economía diferente al de los 80, pero otro héroe. Porque logra bajar la inflación a menos del 100% anual. Pero estas bajas en la tasa de inflación no eran porque se dejaba de emitir dinero, sino porque se le ponía un control de precios a la economía. Y cuando la situación no daba para más, porque los controles de precios, saben ustedes que lo primero que generan es escasez en la economía, en algún momento había que sacar el control de precios y por eso vemos, fíjense cómo vuelve a pegar un brinco la inflación. Igual que acá. Y llegamos al año 89, 90, 88. Esto es mes a mes. Desde enero del 89 a marzo, abril del 91. Julio del 89 es el máximo, es el récord de inflación en la historia argentina. Casi 200%. O sea, los precios se triplicaron en un mes. No es el peor caso histórico. Para que tomen una perspectiva. En Zimbabue, hace 8 años hubo una hiperinflación y los precios se duplicaban cada 24 horas. O sea, Argentina no es el peor caso. Pero Argentina, ¿qué récord tiene? En, entre el año 45 y el año 90, tuvo inflación permanente. Primero 20% anual, después pasando al 40 y terminando en el año 89 con un aumento de precios de 5.000%. Resumiendo, ¿qué es lo que tenemos acá? Una economía durante 30 años inflacionaria, donde el gasto público crece por encima de la recaudación y el Banco Central tiene que emitir dinero. Como para los gobiernos, es muy difícil políticamente, a ver, porque no saben, porque no quieren bajar el gasto para dejar de emitir dinero, entonces van por el atajo, por la solución de corto plazo. ¿Cuál es la solución de corto plazo? Ponerle controles a los precios. Hay tres objetivos cuando se implementan medidas de control de precios. Primero, redistribuir ingresos hacia sectores de menores ingresos. Ejemplo, control de precios sobre los alquileres, para beneficiar a la gente que alquila, que se supone que son de menores recursos. Entonces, en un contexto inflacionario, le prohíbo a los dueños aumentar los precios de las viviendas, de los alquileres. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de mejorar la situación de esas personas que alquilan? ¿Cuáles son los efectos? Que la gente que tiene que alquiler una vivienda la saca del mercado. Primer efecto. Segundo efecto, aquellos inversores que construyen viviendas para alquilar, dejan de invertir en ese sector, con lo cual la oferta de viviendas en alquiler baja mucho más. Y la gente esta de bajos recursos, que antes alquilaba, ahora se tiene que ir a una favela a vivir al intemperie. Segundo objetivo, eliminar expectativas inflacionarias. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes que la gente está acostumbrada a vivir en inflación. Todos los años, 20, 30, 40%. Y de vez en cuando en la Argentina, de manera milagrosa, venía un gobierno o un ministro de Economía que decía, bueno, no, vamos a tratar de bajar esto y hacer un plan antiinflacionario. Dejar de emitir. Paralelamente, lo que hacían era poner controles a los precios. Acompañando esta medida de no emisión. Para tratar de parar el carro, digámoslo así. Porque la gente, en su cabeza, si todos los años los precios aumentan 30%, tiene expectativas de que los precios sigan aumentando los años siguientes. Entonces, es como una manera de detener esa inercia. Y el tercero de los objetivos es, cuando no hay ningún plan antiinflacionario, directamente la medida de control de precios, de bajar la inflación, es ponerle ese control. ¿Qué dura cuánto? Un rato, porque al final hay que sacar esos controles para que los empresarios tengan incentivos a producir de nuevo los bienes. Porque si no, empezamos a quedarnos sin bienes en las góndolas del supermercado. Ahora después vamos a ver algunas fotos para que se den cuenta qué es lo que hoy pasa en la Argentina. Hay diferentes tipos de controles de precios. Como ustedes ven, se les llaman precios vigilados, concertación de precios, controlados, precios máximos, congelamiento de precios. En definitiva, son todos controles de precios con diferentes nombres. A veces directamente el gobierno dice control de precios en todos los productos. Otras veces dice sobre ciertos sectores, productos de la canasta básica. Otras veces los precios vigilados que es que hay que pedirle permiso al Ministerio de Economía para dejarme aumentar los precios. Son diferentes tipos de medidas. No vamos a leer esto, pero esto es desde la década del 30, todas las medidas de controles de precios que hubo en la Argentina. Ustedes ven, fíjense, año 39, 43, 46, o sea, fue permanente el control de precios. Por eso digo que está en el ADN de los argentinos el control de precios. Década del 70, del 80, y entre 1989 y el 2002 no hubo controles de precios. No hubo controles de precios. ¿Por qué? Porque fue la única época donde la inflación bajó a niveles civilizados. Bueno, acá no están los, no sé por qué no están los años, pero esto es desde el año 91, toda la década del 90. ¿Por qué no hubo controles de precios? Porque no tenían sentido. Se logró controlar la inflación. Y uno dice, ah, pero acá fue un milagro. Estos tipos que tenían una inflación del 200, 300% anual promedio, bajaron a menos del 1%. ¿Cuál fue el milagro? Que el Banco Central dejó de emitir, punto. Ese fue el milagro. Una ley que prohibía emitir dinero para financiar el gasto público. Que es similar a la ley, a uno de los artículos que hay en la Constitución guatemalteca, que dice, está prohibido emitir dinero para financiar gasto público. No hay ninguna, digamos, ninguna magia ni ningún milagro en esto. Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Para bajar la inflación hay que dejar de emitir. Algunas notas de color. En los últimos 40 años hubo cuatro monedas. Cuatro cambios de moneda. La primer moneda en Argentina tuvo vigencia entre 1881 y 1970. Casi 100 años. Que era el peso moneda nacional. Como consecuencia de la inflación y que cada vez tenía que poner más ceros en la calculadora. Yo me acuerdo cuando iba a comprar caramelos al kiosco. Mi mamá me daba millones de pesos. Compraba tres caramelos. Ahora, si para comprar un dulce hay que pagar millones de pesos, imagínense lo que hay que pagar por un carro, por un apartamento. No alcanza el Excel para poner todos los ceros. Entonces, ¿qué se hacía? Se eliminaban los ceros y se cambiaba la moneda. El primer cambio de moneda es de esos pesos moneda nacional a, se llamaba, peso ley 18188. ¿Y por qué tenía ese nombre tan grande? Porque la ley 18188 era la que sancionaba el cambio de moneda. ¿Cuántos ceros se sacaron? Dos. O sea, 100 pesos se convirtieron en un peso. Como la inflación siguió su curso, de nuevo, no nos alcanzaba el Excel para hacer todas las cuentas. Se vuelve a cambiar en el año 82. O sea, este peso dura 12 años. ¿Cuántos ceros se le sacaron? Cuatro ceros. ¿Cómo se llamaba el nuevo peso? Peso argentino. Los publicistas no pensaron mucho. Bueno, peso argentino. ¿Cuánto dura esto? Tres años. Se le saca tres ceros de nuevo. Mil pesos argentino. Le cambian el nombre, por suerte. Un austral. Entonces dijimos, ahora sí. Ahora que no está el peso, seguro que esto va a triunfar. No. ¿Cuánto duró? Tres años, exactamente. Tres años. Diez mil australes se convirtieron en el peso que hoy tenemos. Sumemos. Dos ceros más cuatro ceros que le sacan van seis. Más tres, nueve. Más cuatro, trece. Trece ceros se tuvieron que sacar. Pero, a ver, si uno sigue emitiendo, los precios van a seguir subiendo, por más maquillaje que me haga. Esto es un maquillaje. Maquillaje. Solamente. Lo que soluciona los problemas de inflación es, hay que verlo, no en el billete y en los ceros, sino en la imprenta del Banco Central. Después de diez años de tener una inflación por debajo del 1% anual, hemos vuelto a lo tradicional. Como extrañamos la inflación, le pedimos al presidente del Banco Central que empezara a emitir de nuevo. ¿Y por qué empezaron a emitir de nuevo? La respuesta es obvia. Porque lo que se recauda, queda por debajo del gasto. Y eso genera la obligación de salir a buscar nuevos recursos, emitiendo lo de siempre. Entonces, fíjense lo que empieza a pasar a partir del año 2002. ¿Por qué acá baja tanto la inflación? Bueno, acá en el 2002 hubo una devaluación muy fuerte. Para que tengan idea. O sea, hasta diciembre del 2001 para comprar un dólar necesitaba un peso. En abril del 2002 necesitaba cuatro pesos para comprar un dólar. Y eso genera un salto en el nivel de precios muy grande. A partir del año 2007 es cuando la inflación ya comienza a tener dos dígitos. Hasta ahí era menos del 10% más o menos. 20%. 21, 14, 26 y el año pasado a 40. ¿Qué hizo el gobierno para controlar la inflación? ¿Bajó el gasto público? No. Puso controles de precios, algunos. Pero han inventado algo fenomenal. En vez de dejar de emitir controlando el gasto público, en vez de controlar los precios, han hecho lo siguiente. El Instituto de Estadística, que es el que mide la inflación, adultera los precios. Entonces, por ejemplo, estas son las cifras que los economistas o consultoras privadas tienen. Pero el gobierno dice que la inflación en todos estos años fue aproximadamente del 9, 8, 10%. O sea, qué ridículo. Me estoy mintiendo. Esto es como si voy al médico con los exámenes y antes de presentárselo al médico le pongo colesterol en vez de 400, que me iba a dar una dieta. Digo, no, no, 150. No tiene sentido. O sea, nos estamos mintiendo a la cara. O sea, cree que la población es estúpida. Bueno, algunas personas defienden todavía esto. Esto es una ridiculeza. Ahora bien, los controles de precios que existen son sobre algunos sectores. Y vamos a ver los efectos. Este es uno de los controles que se lanzaron en el año 2012. Lo primero que empieza a suceder. Faltantes. Como los controles están sobre los productos de la canasta de consumo, los faltantes están en los supermercados. ¿Ok? Que es de lo que primero se empiezan a quejar los dueños de los supermercados. ¿Qué le dice el gobierno? ¿Por qué usted, señor, no tiene este producto a la venta? Y porque me pone control de precios y no me conviene venderlo. Ah, entonces marche precios. Una góndola del supermercado que dice lo siguiente. Se le informa que el aceite tiene un máximo de tres unidades de compra. Muchas gracias. ¿Por qué esa restricción? Porque como hay menos aceite, para que no saquen una foto y salga en los diarios que rápidamente el supermercado se queda con aceite, entonces tengo que racionar la compra. Si quiero comprar diez latas de aceite, tengo que entrar tres veces al supermercado. Una locura. Azúcar. Hasta tres kilogramos por compra. Esto es de ahora, del 2012 hasta ahora. Máximo dos kilogramos de azúcar por grupo familiar. Esto parece Cuba. Si hay un producto que caracteriza a la Argentina, ¿cuál es? Carne. Bueno, a veces no hay carne. En el país de las vacas no hay carne. Fenomenal. Antes del año 2012, en el año 2007, el gobierno puso un control de precios sobre la carne. Creo que había 30 millones de vacas, pasaron en cuatro o cinco años a haber 20 millones. Obvio. ¿Qué empezaron a hacer algunos ganaderos? Al liquidar el stock ganadero. ¿Qué significa? Como se volvió no rentable el negocio, no solo mandaba al matadero, a las vacas, que usualmente envío, sino que también empezaron a matar a quienes, a las vacas, que generaban vacas. ¿Se entiende? A la fábrica de hacer carros, es como si le empezara a dar golpes a la maquinaria para romperla. Por eso se pasa de 30 a 20 millones de cabezas de ganado. ¿Qué hizo el gobierno? Como se dio cuenta que pasaba esto, sacó el control de precios. Cuando saca el control de precios, en una semana los precios aumentaron creo que el 70%. Uno dijo, qué barbaridad. No, lo que pasa es que se está acomodando al precio de mercado que debería haber estado. Bueno, más fotos. Algo que se toma mucho en Argentina es el mate, la yerba mate. Producto por excelencia, tampoco hay. Fíjense las gaseosas, carne. Y ahora se les ocurrió un invento nuevo. Como el otro no da resultado, entonces cambian los nombres. Los precios cuidados. ¿Qué son los precios cuidados? El ministro de Economía dice, bueno, todos los supermercados tienen que tener un... De los 40.000 productos que venden, tienen que tener 200, 300 productos que no aumente tanto los precios. Y a ese plan se les llama precios cuidados. Que son productos malos, de segunda categoría, que se agotan rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En las góndolas, estos cartelitos. Que uno sabe que ese precio cuidado es que está más barato que el otro producto parecido. Lo que pasa es que no hay. Y no solo eso, sino que mandan a empleados del gobierno o gente que trabaja para el gobierno para controlar a los supermercados. Es como una gestapo nazi esta. Otro tipo de control de precios que hay en Argentina es sobre el dólar. Esto comienza en el año, fines del 2011. Como en Argentina cada vez había menos dólares. Porque la gente, con la inflación, ¿qué empezó a hacer? A comprar dólares, el Banco Central a vendérselos. Y las reservas del Banco Central comenzaron a bajar. Entonces, ¿qué dijo? Ahora, no cualquiera va a poder comprar legalmente dólares. Un control de cambios, se llama. Es un control de precios. ¿Cuáles son los defectos? Que se crea, como en el otro caso, el mercado negro. Cuando la gente se le prohíbe comprar legalmente algo, ¿a dónde lo va a comprar, si quiere? A otro lado. Que va a costar más caro, obviamente. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Un mes más tarde. No, que un mes. Octubre, noviembre. 15 días más tarde del control este de precios, a algunos se les empezó a ocurrir nuevas ideas. Delivery de dólares. ¿Qué hacíamos? Como estaba prohibido vender dólares a la vista del público, a la calle, entonces, la casa de cambio, ¿cómo vendía los dólares? Llamaban por teléfono y decían, necesito 5.000 dólares. Bueno, ahora te lo llevo en taxi o en moto. El delivery. En vez de mandar la pizza, mandan los dólares. Como la gente quería sacar dólares del país, contrataron unos perros o unos señores disfrazados de perros, no sé qué son. Para esto son carros que se están subiendo al ferry que va a Uruguay. Porque cuando pasan estas cosas, los argentinos llevamos la plata a Uruguay, por las dudas. Porque los uruguayos son gente civilizada. Entonces, fíjense los perros metiéndose adentro de los carros para olfatear dólares. Sacaban a la calle a la policía, 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 agentes del Banco Central y agentes de la SAT, sería. Allá en la Argentina se llama AFIP. O sea, de nuevo, la gestapo para tratar de controlar los precios. ¿Se imaginan ustedes que no se puede controlar este tipo de mercados? ¿Y qué es lo que empezó a suceder desde fines del 2011? El dólar oficial legal, que es esta línea verde, empezó a subir. Pero el dólar en el mercado negro subió mucho más. Y eso es lo que se llama la brecha cambiaria. Actualmente, el dólar oficial está a 9 pesos y el dólar no oficial está a 13 pesos. Llegó a estar 16. En Venezuela, la situación es similar. Hay un control de cambios, pero la brecha es mucho mayor. Para conseguir dólares en Venezuela en el mercado negro, tengo que pagar 250 bolívares. Y el dólar oficial cuesta 6 bolívares. O sea, la brecha es 50 veces más grande. Mucho más que en Argentina. Bueno, esto genera problemas en las importaciones, porque no a cualquiera le venden dólares para exportar. Veamos el caso de Venezuela. Un día Maduro dijo, vamos a poner controles de precios sobre los productos electrodomésticos. No sé si se recordarán esta medida. Entonces, ¿qué pasó? La gente contenta fue a comprar los productos más baratos, que obligatoriamente tenían que venderlo al precio que decía el gobierno. Y la gente se llevaba tres televisores, cuatro refrigeradores. Fíjense, era una fiesta esto. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en las góndolas? Al final del día se vaciaron las góndolas. ¿Y qué pasó al otro día? ¿El dueño del negocio, se imaginan ustedes, que va a reponer el stock para seguir perdiendo plata? No. Como no lo hizo, entonces marche preso. Este señor va preso porque no quiere reponer stock en la góndola para seguir perdiendo dinero. Entonces, fíjense el efecto que generan los controles de precios. Siempre generan mercados negros, escasez en el mercado oficial, tratando de solucionar un problema que hay que buscarlo no en las góndolas de los supermercados, sino en la imprenta del Banco Central. Como siempre, habitualmente los gobiernos quieren sacarse la responsabilidad. ¿Quién es el culpable de la inflación? El señor comerciante que no para de ponerle un cartelito con un número cada vez mayor. Porque en la superficie, ¿quién es el que aumenta los precios? El comerciante. Pero el efecto de eso, perdón, la causa de eso es la emisión monetaria. ¿Por qué en algunos países no hay controles de precios o ha habido controles de precios esporádicamente? Los controles de precios siempre, pero siempre, se aplican en un contexto inflacionario, que es la solución más fácil y de corto plazo para tratar de engañar a la gente y hacerles creer que se están controlando la inflación. Hay un libro que se llama, muy interesante, que está en la Biblioteca de la Marroquín, se llama 4.000 años de controles de precios, que explica cómo desde hace 4.000 años que los gobiernos no cesan en tratar de solucionar la inflación con controles de precios. En la época de los emperadores romanos había leyes que mandaban a matar a los comerciantes que aumentaran los precios. A pesar de eso, los precios siguieron subiendo. El famoso Código de Hammurabi en Mesopotamia hacían exactamente lo mismo. Ponían en la ley precios para todos y aquel que no cumplía marchaba preso o lo mataba. Y a pesar de eso, los controles de precios no tenían efecto. Bueno, esto era lo que le quería contar del caso argentino. Si hay alguna pregunta. La primera pregunta es, cuando están en un ritmo inflacionario alto, se genera expectativa de que va a continuar ese ritmo. Y por lo tanto, un ritmo mayor, sí. Entonces, por lo tanto, todos los habitantes de ese lugar deciden gastar su dinero rápido. ¿Cómo se puede hacer un buen plan antiinflación que batalle contra esa expectativa? Bueno, por eso. Primero, dejar de emitir para solucionar el problema de fondo. O sea, tratar de que no siga aumentando la cantidad de papel, de papel-moneda. Y segundo, que la gente confíe en que la inflación no va a continuar. ¿Y cómo la gente confía? Porque, por lo general, hay un señor que se llama Ministro de Economía que se para frente a la gente y dice, las medidas que voy a tomar son estas. Voy a bajar el gasto y la baja del gasto me va a permitir no usar la imprenta del Banco Central. Si eso genera confianza en la población, la expectativa cambia. ¿Se entiende? Ahora, si yo le digo a la gente, voy a dejar de emitir y la gente no confía, la expectativa inflacionaria continúa. No sé si respondí la pregunta. Sí. Y, bueno, si hay tantos ejemplos de eso y de que la solución es dejar de imprimir, ¿por qué los gobiernos siguen imprimiendo? ¿Es tan importante para ellos quedar políticamente correctos? Bueno, porque la emisión monetaria que genera inflación es una manera fácil de recaudar recursos. Tené en cuenta que aumentar los impuestos no es algo muy simpático, ¿no? Decirle a la gente, no, usted va a tener... De su ingreso, ahora que va a tener que darme una parte más. Pero, en realidad, a ver, la inflación es un impuesto también. Lo que pasa es que, en vez de pagarla en el banco a nombre de la SAT, la pago en la caja registradora en el supermercado con precios más altos. Pero, ¿quién tiene la culpa ahí? El supermercado. ¿Sí? Y mi última pregunta es, ¿qué pasó al final entre Argentina y Paul Singer con la deuda que tenían? Eso es. Para el que no... No sé si están enterados. Además de todo esto, el gobierno argentino dejó de pagar la deuda, parte de la deuda, en el año 2001. ¿Sí? Y dijo, bueno, nosotros dejamos pagar porque somos los más vivos del mundo. Eso nunca nos van a cobrar. Bueno, el año pasado un juez de Estados Unidos dijo, tienen que pagar. Porque los fondos que tienen los títulos públicos empezaron a hacer juicio. ¿Sí? Y bueno, ahí están. Todavía no está pagado. A ver, como este gobierno se va en diciembre, le dejó el lindo regalito al próximo gobierno que es un montón de dinero que va a tener que pagar. Gracias. Muchas gracias por la atención. Suerte. Gracias. Gracias.